Buenos días, por aquí estamos, porque hemos llegado, uy uy uy, cómo está esto, está empezado, bueno, 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 pues vamos a arranclar la vida, el, os comento, el vídeo 130, 81, si no me equivoco, pues, termina de granada para acá, después de haber descargado, y me quedé sin tarjeta, ¿vale? Conseguí de llegar aquí, me pasé unos minutillos, pero bueno, se sacó un tique, bueno, me pasé unos minutos, porque en la salida de aquí de, va a salir hacia la orina de la torre y demás, se arma unos atascos que no veas, están ampliando lo que es la salida, pero hasta que no terminen, agüito por la mañana, que buena, y hasta que no terminen, pues, seguirán los atascos, porque es una salida que tiene mucho, mucho tráfico, aquí estás tú, el rollito, esa salida tiene mucho tráfico, y hasta que no, hasta que no terminen la hora, esto, para frenar, que no vaya pegando bandazos, bueno, eh, llegamos el jueves aquí, y, le dije a mi compañera, digo, bueno, pues, si mañana te hace falta, pues yo cargo el camión, a mí me gusta dejarlo cargado, vale, pues, mañana ya te llamo por la mañana, llevo a mi niño al colegio, y, estaba ya vestido, estaba desayunando, ahí en la churrería, en mi barrio, y, ya me dijeron, pues, hay una carga en acero y no, pero tiene que ir a cargar cemento, para la línea, vale, perfecto, porque está, está de paro, descarga la línea y cae en acero y no, pero al final no resultó ser la línea, resultó ser en coní, donde primeramente me habían dicho en coní, no fue tampoco, era en otro lado, una finca que está a unos 8 kilómetros, bueno, entre pitos y flauta, llegué a Acerinó, tenía cita a 5 y cuarto, y llegué a las 5 y media a pasar, entré, mientras que me pesaron, me dieron los papeles, entré, y me dieron los papeles, y preparé el camión para cargar las 3 bobinas que llevo, pues dieron las 6, las 6 en Acerinó es la hora de, de los bocaillas, pues, 45 minutos allí más, esperando después de preparar el camión, y ya me he cargado las bobinas, entre pitos y flauta, llegué aquí a las 10 y algo de, a las 10 de la noche, a las 10 menos 10, y digo, pues salgo el lunes a las 5 de la mañana, 5 y media, por cierto, que tengo que cargar el reloj, que me quedé este, este fin de semana en la casa, sin batería, donde está, donde está, el cargó, por ejemplo, aquí, y, y, nada, pues aquí estamos, vamos para Acerin, Acerin, zona de Pamplona por ahí, vamos a, allí a descargar, y después cargaremos cerca de Logroño, para Suiza, se llevaba tiempo sin ir a Suiza, pues nos toca ir a Suiza, ya está cargando, vamos con Fajita, me han dicho, cargo ahí cerca de Logroño, en un centro logístico, para Suiza, pero, hay que pasar, subiremos desde Pamplona por la 121, hasta Irún, y en Irún, hay que parar en el transitario, allí nos tendrán que dar la documentación, y una vez que nos den la documentación, pues continuaremos, una vez que nos den la documentación, continuaremos, y ya está, ayer domingo, vine aquí con mi chiquillo por la mañana, y cargue el coche, cargue el camión, y, y ya está, pues he preparado, ya tengo aquí mi, mi teléfono nuevo, el iPhone 14, el Pro Max, gracias a mi cuñado, que ha salido por un precio, espectacular, nuevo, de caja, no sabía yo que hacían descuento, y, bueno, tenéis amigos, mi cuñado tiene un buen amigo por ahí, y nada, ahora como salgamos, grabamos algo más, arrancamos en la base, en la lorina de la torre, ahora veréis que al camioncito le sale humo, esta es la versión de Apple, de la aplicación para Apple, y nada, pues cogemos la A44, ahí, para arriba, para arriba, para arriba la A4, llegaríamos a Madrid, cogeríamos la M50 en Madrid, un poquito de atasco, pero ha sido por un tramo, que estaban de mantenimiento, la carretera cortando, y el bajo, ahí llegamos a la M50, sin problema ninguno, y ahí ya, engancharíamos la A1, para Burgos, y a mitad de camino, casi ya, antes de coronar, pues ya empezar los primeros copos, y ahora estoy aquí en Burgos, en Quintana Paya, que está donde hemos llegado, y está nevando, vamos, pero nevando, pues nada, venga, ahora continuamos con el vídeo, y está ahí, mi compañero Antonio, que también va a arrancar ahora, y otro compañero más, Biorel, que también va a arrancar ahora, y otro que se ha ido hace un rato, un Volvo, nivelado, y otro que se ha ido, bueno, pues tenemos que parar, en Guarromán, en la Andamuga, a meterle a esto, un poco de combustible, porque con lo que tenemos, lo mismo llegamos, pero no me fijo, de llegar, y eso de gasodia, allá arriba, para esos paros ahí, le meto un poco, y, pues me he quedado sorprendido, de lo rápido que conecta, la aplicación con la cámara, en el iOS, en el Apple, iOS, pues el Android, se pegaba ahí, hasta que cogía, vamos a ver cómo va funcionando, pues como decía eso, vamos a trair, descargaremos las tres bobinas que llevamos, de ahí nos iremos a Logroño, cargar, bueno, sí, cargaremos, primero tenemos que pasar por la Andamuga, lavadero, repostar, lavar, a descargar, después de descargar, nos iremos a, a Logroño, a cargar, y una vez que cargamos Logroño, de vuelta por la 121, al transitario, y una vez que tengamos los papeles, pues nada, subimos para arriba, por la 63, Burdeo, Limoges, Burdeo, Nacional 10, Angulé, Limoges, y de ahí, toda la ruta de la subterránea, hasta llegar al Mulhouse, el Mulhouse 35 para abajo, y al garbario de salud, bueno, en realidad, la aduana la tengo que pasar, fuera, en Prattel, el transitario está fuera de la aduana, o sea que allí tengo que llegar, sacar los kilómetros, entrar por los Ventanillú, donde está la policía suiza, enseñarle el documento, que me tiene que dar el transitario, y con ese documento, yo lo escaneo, le ponen un código, y ya puedo entrar, y de ahí, al transitario, en Prattel, de ahí, Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues estamos a 248 kilómetros de San Román, eh, perdón, de San Román no, de Guarros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Always looking. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, ya os he contado el planning. Así, conforme se vaya a fin de día iremos grabando un poquito más, ¿vale? GoPro para grabación. Buenos días. Pues estamos otra vez por Granada. Estamos a... 9 kilómetros de entrar en la 44. Es impresionante. Me estoy quedando sorprendido lo rápido que conecta, tío, el teléfono con el software de Apple iOS. Con la GoPro, tío. Es impresionante, vamos. Con la OTA te agarraba, con el Android, que se quedaba ahí dando vueltas. Y aquí desbloqueo con la cara del teléfono, con el Face ID. Identificación del rostro. Y... Es pulsar, tocar la pantalla para que active la aplicación, pum pum, y ya sale la imagen. Sorprendido. Concretamente. Bueno, pues como decía, a 8 kilómetros de 7,5 ya. De entrar en la 44 y ya cogemos dirección Bailén. Pararemos en Guarromán a repostar. Ya tenemos 300 litros. Y... Y en los mellizos también. Vamos a parar, voy a desayunar en los mellizos. Y ya recojo allí un par de garrafitas de líquido limpio parabrisas, que estoy seco aún. Sequito de limpia. Estoy escuchando la noticia que está la sierra al 80% de ocupación. Nieve polvo en todas las pistas. Que esta semana está cayendo ahí nieve. Una maravilla. Semana blanca. Los niños no tienen coles. Vamos a cortar, porque ahora en la subida nos vamos a quedar... Bueno, depende. A lo mejor este tiene menos caballaje y... Y también se queda más que nosotros. Bravo, me extraña. Porque nosotros vamos bien cargados. Vamos. Bueno, estamos con las 23 toneladas y algo. ¿Veis cómo se va? Nos pesa el culete. Vamos. Pues la siguiente salida fue donde fuimos a descargar esta semana. Los palés de plástico. En esa fábrica lo que fabrica son bidones para todas las marcas de cerveza. Cada uno tiene sus especificaciones. Le pregunté yo al chaval, digo... Había un montón de bobinas afuera. Me dice, no, es que aquí hacemos bidones de cerveza. Me dice, y depende de la marca que pida. Pues cada uno lleva sus especificaciones. Vamos. Me dice, no. 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 Lo pongo bien, ¿no? No. 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 No, creo que la salida es más pa'lante Claro, más pa'lante Ripa Ripi, ripi Salida 241B La 241A va para Granada Y la 241B va para Madrid Si, la salida es más pa' arriba Porque salimos por aquí Y... ¡Suscríbete al canal! Suena, compi Que por delante no va a poder pasar Viene con un 7500 Un 7500 kilos Viene cabeceando Tu, que vas a tener que tomar la salida Y está viendo un traerio que va a incorporar Por delante no me vas a poder adelantar Madre mía Los estreses con el reparto esto es de Ileón son morros así que el racimo plátano que llevo ahí colgado bueno pues tenemos 121 kilómetros el tontón dice una hora y 21 y la prima una hora y 23 están igualando tiempos casi bueno pues ahora grabaremos la llegada vale hasta ahora gopro para grabación buenos días me acabo de cruzar hace un ratillo hace unos kilómetros con un Merchín Romero del compañero este que también tiene un canal de YouTube Walker of the road no sé si sería él tío pues nada estamos a 13 kilómetros del andamor y a 8 y a 8 y a 8 dentro de la 4 el solete está ahí ya dando pero fresquito hace 3 graditos eh por aquí por Jaén fresquete si 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 mira y cuando ponía por ejemplo la aplicación de Android de 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 gopro cuando se ponía a grabar yo no veía el tiempo restante de grabación ni veía la batería ni veía nada solamente el tiempo que iba grabando aquí ya por lo menos estoy viendo que me quedan 2 horas y 3 minutos de tarjeta de espacio en tarjeta bueno está bien está bien y la conexión es rápida tío es tocarlo y pues pum aparece la imagen qué guay con Android me ha dado mucha guerra desconexiones ahora cuando te ponía quería grabar algo no conectaba no había conexión wifi de momento va de lujo vamos a ver cómo se porta hoy también ha mejorado mucho los de Apple el tema de vamos a ver yo he utilizado una aplicación nativa de de ios de Apple para pasar de Android a Apple vale los datos el whatsapp no he podido recuperarlo vale la conversación y todo eso no la he podido recuperar por qué porque whatsapp bueno vamos no he podido porque no a lo mejor no lo he hecho bien la podía ver la tenía había hecho una copia de seguridad y creo que la tenía en drive de google pero whatsapp en ios en Apple pues se hace en iCloud la copia eso sí tengo he contratado los 2 terabytes de almacenamiento se paga mensualmente y el Apple TV también lo he activado porque tiene muy buen precio tengo 3 meses gratis y a los 3 meses ya lo tengo puesto pero eso es una cosa que no me funciona el pago con la tarjeta tío metí la tarjeta seguí todos los pasos todo y que va fui a echarle gasolina al coche a mi mujer y con el con el Android pasaba ponía al lado del 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 lector el teléfono pum y me lo cogía le marcaba lleno pum le ponía y este me está dando fallos no sé por qué recibió el mensaje seguido todos los pasos de instalación en la en el wallet en la cartera de de la aplicación nativa de de Apple el banco me envía que está activada la tarjeta lo veo en la aplicación del banco que está activada que está perfecto que no hay error ninguno pero intenta hacer un pago y me dice que no me da error no lo sé si sigue así pues me pondré en contacto con el servicio técnico de Apple y se lo comentaré lo que me pasa mi cuñado que también tiene se ha sacado un 14 no está teniendo ese problema no sé por qué y yo creo que tenemos el mismo banco el mismo y la tarjeta es la misma seguro tenemos una yo no tengo tarjetas de crédito yo tengo una tarjeta de débito crédito tarjetas de crédito no quiero yo si hay dinero mío en el banco puedo usarla si no nada a crédito nada bueno pues ahí tenéis los cruces de carretera los cruces de carretera antico calvario esta también tiene lo suyo eh la 44 también tiene lo suyo que madre mía madre mía madre mía entre las autovías esto es estatal pero por ejemplo la 381 que es autonómica de la junta andalucía está que carretera más mala tío que carretera más mala pues ni la A4 esto ya lo estoy diciendo es cuando fui con desde las cabezas de san juan a din golfing cargado de bidones de tomate concentrado madre mía yo que digo esto los tomates van a llegar los tomates llegan porque llevaba dos palés remontados arriba iban bien sujetos atados y demás pero esa carretera tío esa carretera es mortal no llegaron bien llegaron bien no hubo problemas no se movieron los palés ni se volcó nada ni se salió la mercancía unos bidones de tomate concentrado para hacer ketchup una fábrica allí en din golfing que hace ketchup huele toda la calle a ketchup no es broma porque hicimos noche allí un compañero mío y yo hicimos noche allí y huele a ketchup lo que os he dicho vamos para aquí porque es que me queda un 20% de combustible autonomía con el consumo que tiene ahora que están 37 pero bajará bajará porque sabes lo dejé en 29 pero claro al resetearlo todo y arrancáis y lo primero es comerte el puerto de las pedrizas pues se te dispara el consumo pero no quiero tengo para 600 kilómetros con este consumo no quiero llegar allí con a san román nos metemos aquí 300 litros y en Santa Pactua y ahí ahora en la aldea de los ríos pararemos en los mellizos vamos a desayunar y ahí tiene con la tarjeta de combustible puedo comprar en la tienda de los mellizos comprar dos garrafas de limpia parabrisas pues como va el limpia parabrisas no sé si aquí en la gasolina esta tienen cepillo para darle al cristal si tiene le voy a dar un poquillo mamá el sol no vea el lorenzo se agradece pero no vea como meten los ojos qué tipo de lleneta se muere la biblia no 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 bueno esta entrada y la salida está que parece damos que ha habido un bombardeo que ya parece que había un bombardeo los boquetones que hay ahí madre mía y no la arreglan oye para que el paso camiones que hay va a durar dos días por la dejamos así el servicio de tacógrafos renault trucks renault trucks reno 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 aquí alguno ha derramado gas hoy aquí alguno ha derramado gas hoy como si no hubiera un mañana bueno pues ya está ya hemos llegado vamos a ver paramos y martillos y ha repostado pues ya hemos repostado y lo vuelvo a repetir donde he puesto yo aquí lo vuelvo a repetir me impresiona como se conecta de rápido que es increíble un poquillo esto así si no me da todo el lorenzo en la cara y no veo vamos los policías tumbados que han puesto aquí no vea cómo son vaya burtones que me han puesto completamente ilegales tienen que tener tienen una homologación los badenes no se puede poner como uno quiera no se puede poner como uno quiera han puesto también los surtidores, me lo ha dicho la muchacha ¿no te da cuenta que estos surtidores ya han puesto? digo, pues no, la verdad es que no me he dado cuenta si, están ya como en la junquera y ya tienen la pantalla tú ahí no tienes que entrar aquí digo, pues eso lo que significa que cada vez iba y hace falta menos y me viene y se ría digo, claro, con aparatitos de esos ya cada vez hay falta menos nada más que para cobrar aquí la cajita y comprar un paquete de pipa o un paquete de tabaco o lo que sea y ya mismo ni eso madre mía todas esas máquinas todas esas máquinas que ponen en los surtidores para que uno llegue meta la tarjeta, pum pum abre el surtidor eso es trabajo de alguien que tendría que estar en la gasolinera ¿no? que no está no hay problema la máquina cotiza como un empleado porque las pensiones hay que pagarlas, señores y de algún lado tiene que salir dinero ¿un robot o una fábrica? no te preocupes ¿cuántos empleados va a quitar? ¿7 empleados? paga por 7 empleados el robot hombre, ¿qué? ¿qué quieres? tú que es lo que quieres vamos, el tema de las pensiones ahora eso va por demografía también va por racha y por época los 60 y 70 fue el boom del baby boom pero después había menos nacimiento y habrá menos pensiones que pagar bueno, lo bueno es que ahora hay bastante gente cotizando pero claro los salarios que hay trabaja un milieurista pues aquí vamos a hacer ahora 45 minutitos primer descanso vamos a aprovechar a las 10 va a hacer una jornada de 10 horas hoy aprovechamos para desayunar mientras que hacemos los 45 ya sabéis que repostando hay que poner martillo, señores repostando, cargando, descargando todo lo que no sea trabajar es otro o sea, conducir es otro trabajo hice un directo coco con el chaval este de transporte y movilidad explicando el tema de limpiar la cabina interiormente que posición de tacógrafo había que tener yo estoy que yo estaba en que era martillo porque está es una especie de mantenimiento lo que estás haciendo tú limpiando la cabina no veo como está el cristal le he dado un poquillo por fuera pero es que por dentro ahí está fatal por dentro ahí está fatal esto es guarro, man pues estuve escuchando lo que he dicho de las pensiones y demás estuve escuchando vamos ¿qué hacéis? ¿qué es lo que van haciendo los dos? eso van en familia puentecito en Andalucía alegría han salido todos los domingueros ahora ponedse otra vez al lado ahora me pongo yo delante a tontear con el coche y diréis ¿por qué no has hecho el descanso ahí en el andamuz? no me gusta y ¿por qué necesito recoger las garrafillas de líquido limpio para brisa? y ya pues aprovecho de desayunar y nervar de los mellizos un poquito de pan con tomate y aceite y un café letre hotel hotel Yuma vamos a ver cómo está el parcamiento por aquí ahí hay hueco o baúba o baúba o baúba o baúba barco o baúba o baúba o baúba o baúba o baúba aquí bueno señores pues lo de servir ruta es donde se compra las cosillas para el camión y los mellizos del baga y al lado, ¿vale? venga, hasta ahora he estado intentando de bueno, ya hemos desayunado he comprado también el líquido limpia y parabrisas ya le he echado una garrafa entera y la otra está guardada vamos a salir por el otro este está muy quebrado y nos ponemos en marcha y nada bien por ahí, ¿no? por aquí tampoco bueno, vamos a ver si se nivela bueno, pues nos vamos seguimos para arriba no sé, el tonto la GoPro si he podido compartir la wifi con ella y el bluetooth pero al tontón me coge el bluetooth pero le meto la wifi ok, se conecta y me da error de autentificación le he metido dos veces la clave la clave está correcta bien metida no sé por qué hace eso no creo que no pueda compartir datos con dos cosas a la vez no sé bueno, después cuando hagamos el siguiente descanso volver a probar bueno, la siguiente banderola la tenemos en la M50 justo en la salida 17 pues hasta ahí tenemos 258 kilómetros tal cual he desayunado mi cafelito mi rebanada con pan, tomate y aceite y unas mitas de sal he ido al baño las dos garrafitas ah, y he comprado también un pack de cuatro bombonitas de gas para la cocina que aunque están de oferta vale pero no tienen la oferta como los franceses o como la andamou pero claro como no sé por ahí arriba si me voy a encontrar la promoción pues digo bueno, aunque no está ahorra un poquito pero en realidad no te ahorra porque a 2.50 el bote tiene mandanga es lo que te cobra el Decathlon también por cada bote 2.50 pero en los portugueses o en Barbecié o en la andamou te lo encuentras 7 euros y pico 8 euros y pico aquí estaba a 9.10 9.10 te ahorras 90 céntimos bueno algo, algo porque el bote suelto lo tienen a 2.50 euros en el Decathlon vale igual e incluso en el chino de mi barrio está igual a 2.50 euros que también los vende el chino no 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 Aquellos que me preguntáis ¿Ya he grabado de Peñaperro Los vídeos que ya habéis visto Ya he grabado de Peñaperro para acá En este sentido Hoy lo vamos a grabar para el otro lado también ¿Vale? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? 5 graditos, la temperatura subió un poquito más Empezamos en 2 Pues Granada se puso a 2 Aquí cuando hemos parado el andamudo Repostaba, ya marcaba 3 Se notaba el fresquito en la calle Ahora marca 5 Y durante el día irá subiendo Empezamos las cuartecillas Vamos a ver Fernando Alonso como lo hace este año Yo no con el coche nuevo Vamos a ver Yo espero que mejor No y las motos antes las veía me gustaba mucho las veía mucho pero desde que las pusieron ya por la edad de paro y demás bueno todo se va por se acabará poniendo igual así pues no y ya pues con este trabajo pues ya la la sigo menos pero siempre me han encantado pues ya lo suyo eran las 500 de cuatro tiempos o sea de dos tiempos las V4 esas eran aviones las dos y medio de dos tiempos y las 125 que es tiempo aquello ahora llevan demasiada electrónica y demasiado control de tracción control de arranque no sé qué esa es la moto que y se le levanta al tío la moto tiene un control de tracción que te mantiene la moto ya casi podría ir sola pero es curioso no está conectado no está conectado está conectado el bluetooth no está conectado el mydrive vale porque le he metido la clave nueva que le he puesto y no no conecta claro no conecta porque la wifi no está conectada necesita la wifi para conectarse a los datos por eso el mydrive no se ha conectado mydrive te sirve para organizar la ruta en el teléfono vale y una vez que estás compartiendo los datos con el gps a través de la aplicación tú guardas la ruta vale la puedes guardar tienes un listado de rutas hechas y aparte la puedes sincronizar a través de mydrive con el gps en cuanto le das a sincronizar automáticamente y la mandas y te aparece en el gps la ruta te dice tienes una nueva ruta te sale tu vehículo es este con todas las medidas del camión los pesos todo vale y ya pues se pone a a recalcular o sea a recalcular la ruta te la abre y venga para adelante es cómodo porque en el gps es más incómodo hacer la ruta si es para ir a un punto nada más vale pero si por ejemplo es como esta ocasión que a mi me gusta marcar por ejemplo me gusta marcar el a4 el cruce de bailar me gusta por ejemplo ahora la andamuz me gusta marcar la m50 la entrada y la salida que uno sabe ya el camino pero me gusta ir viéndolo en el gps iba viendo los tiempos lo bueno también cuando se conectan los datos ves la información del tráfico en tiempo real ves si hay un ataco te dice cuánto tiempo todo navas de tolosa no 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 Vientecito aquí está soplando Es lateral Vientecito, Vientecito Vientecito Las cuestecillas nos pesa el culete Pocos kilos lleva este Si no ninguno Porque va para arriba que no vea Ponemos el warning Los cuatro intermitentes Pocos kilos Pocos kilos Pocos kilos Pocos kilos Pocos kilos Pocos kilos Los abades Pocos kilos Ahí paran mucho los autocares Hay un alza Un buffet dentro grandísimo Ahora que está súper bien Las áreas de los abades siempre son grandes, limpias, limpias, unos bufés que no vean Pasa que no están pensados para caminos, no están pensados para camineros porque ducha por lo menos la de las rodas no tiene Y eso es un fábcamp ya que montas un área y tienes zonas de aparcamiento para camiones pues que menos que tuviera una ducha bueno, si fue una cosita chica pero es que es un pedazo de área que eso no da tú porque hagáis un par de duchos o tres con los baños grandísimos que tiene no creo que le vaya a costar mucho problema y que las cobres a 3 euros pues ya ves tú pero bueno ¡Torito! ¡Suscríbete al canal! ¡Torito! ¡Suscríbete al canal! 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 Control de descenso. Ha entrado en modo vela, o sea que lo vamos a dejar. Cuando llegue al tope que le he puesto en bajada, él frena. Se supone, ¿no? ¿Ves? Ya está frenando. ¿Ves? 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 Bueno, pues ya hemos bajado. Le hemos soltado una chispita, no mucho. Y ahora los túneles. Disquito de prohibido adelantar. Fin de prohibido adelantar. Vamos a adelantar a esta gente porque van a menos de 85. Salud. No. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? GoPro para grabación Buenos días Pues ya estamos a 38 kilómetros de llegar a la M50 Pero ahí adelante tenemos a 7 kilómetros y medio tenemos una retención A ver qué ha pasado El tontón me dice que 7 minutos y medio Telita Ni idea Bueno, a 7 kilómetros ahora mismo hay una retención que nos marca 4 minutos Pero después hay otra Que se suma Y por eso marca Ahora ha bajado a 3.40 Bueno, vamos a ver en qué queda al final 5 graditos, ¿eh? Y son las 12 y 23 minutos, ¿eh? Del mediodía Hace fresquito No, no, no calienta Don Lorenzo, ¿eh? Don Lorenzo no calienta Y el viento viene de noroeste Viene cejaíllo Y viene de ladito Y viene de ladito En muy poco nos vamos a parar Hace el segundo descanso Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid O essentially po chwara adjective En muy poco nos va a passar Camino Verso control de defensa para no lanzarnos como los locos para abajo ya el renault 4 de rally francés lo he adelantado ahí antes de entrar y ahí va el tío al lanzado, cojo yo cuesta abajo y de hecho me tiro yo a muerte cuidado que te va afuera primo cuidado que te va afuera todos los años hacer el mismo rally ese para ir para marruecos a un cerro de renault 4 de esos no está chulo, no es carne de perro ahí tenemos la retención no es más que esto frena de maravilla no habéis visto el R4 for the sun asociación 4L Trophy 2023 no es como suena lleva el escape medio colgando lleva el escape medio colgando no vea, no vea, no vea el de la plataforma como se ha dejado de ir por abajo ahora a la derecha ¿no primo? venía para abajo que echaba chispa ¿no? pues así tenemos un kilómetro casi 2 esto es que hay un porrazo ahí delante o es que muchos de los del sur porque la única comunidad autónoma que que hace el puente es Andalucía o el día de Andalucía después cuando veáis el vídeo diréis no lleva tiempo el viaje hecho yo tengo que grabar así, yo grabo así todos los días, todos los días del viaje pero claro subo y bajo este último han sido 11 días cuando llego subo todos los vídeos pero es que ya hay vídeos subidos anteriores de los viajes anteriores así no, falta vídeo hasta el final de año tres por semana, ya os lo dije incluso podría poner más lo que pasa que os voy a saturar ahora mismo podría poner un vídeo todos los días pero es que poner un vídeo todos los días de dos horas y pico, tres horas, hora y media yo no sé si vais a acabar hasta las coronillas de camión bueno, GoPro para grabación que siempre hay tiempo para ver atascos GoPro para pues no estaba grabando la GoPro ha sido un tramo de obra, vale lo que había es una retención era un tramo de obra bueno, de obra no están podando todo el mantenimiento de la carretera podando los árboles de la cuneta y claro, tienen un camión ahí que va recogiendo toda la broza y necesitan cortar un carril para poner el camión ahí y aquí es donde vamos a parar es la gasolinera esto ahí vamos a hacer el descanso estamos a 20 kilómetros de la M50 oye, es curioso me ha marcado la retención en el tontón está conectado se ha conectado los datos ni idea uy, uy boquete, boquete, boquete boquete, boquete se ha conectado los datos eso lo voy a mirar yo ahora eso lo voy a mirar yo ahora a ver que se está recalculando a ver ah, sí, vale la wifi no está está el bluetooth el mydrive y el tráfico pero la wifi no bueno no pasa nada bueno, pues vamos a comer vamos a hacer el descansito y vamos a comer camita hasta ahora bueno Valdemoro Sur polígono industrial ya hemos comido hemos hecho el descanso y nos vamos 12 kilómetros y entramos en la M50 a ver si podemos adelantar este porque lo he dejado que se incorpore pero ahora pues aunque le llevo un puntito medio puntillo más que él que eso que estamos a 12 kilómetros 11 ya de la M50 entraremos la M50 la vamos a hacer y entraremos la 1 dirección Burgos tenemos 3 horas 47 minutos y vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar anda que está hecho el durito encima se lanza también encima se deja de ir también pues a ver hasta donde llegamos tenemos 3 horas 47 3.46 ahora ya vamos a ver hombre lo suyo sería mínimo Quintana Paya estaría bien pues ahí mientras que estaba haciendo el descanso y comiendo ha llegado una patrulla de la Guardia Civil a repostar que llevan el Alfa Romeo este el externo y al lado ha llegado y se ha puesto al lado el Seat este Berlina Azul es que no me acuerdo el modelo de Toledo o se ha puesto al lado el radar vamos camuflado y ha terminado de repostar otros acercados y dice vámonos y dice pues tira tú que ya te digo yo donde me pongo bueno vamos a ver ahora ni por el centro ni por la derecha vámonos 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 primero los BMW i3 eléctrico no sé si este es el full eléctrico ahora se pone uno a adelantarlo se pone a acelerar madre mía y ahora levanto otra vez el pie porque el del Peugeot es que el del Peugeot es como lleva un coche escaléctrico, va a meterlo en el centro y de ahí no se puede mover parece que le pica al carril derecho le pica a alguno pues ya sancionan por eso la WSB estos que se ponen detrás y te ven de lejos y lleva tú un kilómetro y dos kilómetros del tubo y se va para ti y te dices vente para acá tú no sabes que tiene que ir que el código de circulación dice que tienes que ir por el carril más a la derecha y si vas a adelantar adelantar hace la maniobra y volver a la derecha lo antes posible ay Dios mío pero pocos, pocos Juárez de Bilea Pinto y San Martín de la Vega aquí hay un Leclerc francés hipermercado hay un TED y esto es un minicentro comercial con cine y tal bueno bueno y y y y y y y y y he vuelto a poner después de comer otra vez el forrillo polar pero macho que te entra calor tío y después te quita el forro polar y ahora te entra frío te lo está quedando ahí sopa ¿no? ah mira, es que lleva el de la motito delante y ahora el de la motito pues empezará a acelerar como es normal va tan pegado el de la furgoneta, el de la moto que no se le ve vamos a esperar para echarnos la derecha porque el de la portacoche se querrá incorporado a lo mejor aunque no tiene ni intermitente puesto, pero bueno no, parece que no se va a incorporar bueno, pues aquí llega lo nuestro había un cartel en el GM50 pero ya me he acordado que es lo de las mercancías peligrosas que no pueden pasar hay un trozo de un túnel que no lo pueden coger aquí viene el bache, gracioso el bache, la bañera el Amazon la carita feliz hay un vídeo del TikTok, una chavala que hizo un vídeo de cómo trabaja de las condiciones que tiene y de patitas en la calle por enseñar lo que no tiene que enseñar según ellos, vamos pero por lo que se ve llevan unas pulseras que cuentan los pasos y tiene que dar X pasos pues si no es que no está trabajando bueno un control telemático que le llevan que que madre mía somos también algunos han despedido por hacer vídeos con temática mercadona y son trabajadores del mercadona o la ropa del mercadona y han hecho vídeos y y algunos pues vale que después decían no, es que esto es en tono en tono humor tono humor yo hago estos vídeos ¿no? pero yo no hablo aquí sobre mi empresa si tuviera problema no tuviera problema donde tendría que hablarlo sería donde tendría que hablarlo pero que hacer vídeos es que todo el mundo y aparte que yo he visto el vídeo y sinceramente las cajeras de supermercado tienen que aguantar mucho todo el que esté trabajando de cara al cliente tiene que aguantar carrete y carretones porque llega gente agradable gente que no es agradable gente borde gente estúpida gente que te que te viene estresada y la paga contigo porque yo trabajo muchos años de cara al público y y telita y telita vamos yo en el taxi he puesto a cuatro de patitas en la calle allí en Puerto Banu vamos que lo bajé del taxi y que no se quería bajar yo no te iba a querer bajar abrí la puerta y lo cogí la pechera digo vas a salir del taxi pero vamos echando chispas de subirse al taxi y hacerme así en la cabeza digo pero esto que es lo que es pero vamos vienen de fiesta que es lo que te has creído tú que es esto o que yo si aquí tu muñequito o que una falta respeto vamos y otra noche igual también unos rusos dos dos parejas de rusos dos mujeres y dos hombres sentó uno adelante conmigo y y le daban a todo pastilla a la radio y algo así desde aquí del botón le bloqueo la música le digo ¿qué haces? digo si quieres más volumen me lo pides a mí entendía en español perfectamente se reían y ahora empezó a grabar la tía de atrás empezó a grabar con el móvil a grabar la bromita que me querían gastar y otra vez tocando todos los botones del coche volantazo boom a la derecha el teléfono en la mano las llaves del coche y pues fuera a la policía y lavándome con el móvil ahí no entro porque ya lo que buscan es lo que buscan y no se bajaban del coche igual no os preocupéis a la policía llego la policía ¿qué es lo que pasa? digo pues que no quiero continuar el servicio me están faltando respeto me están toqueteando todo el coche esto es un peligro en la carretera que yo tenga que ir pendiente a que no me toquen nada que no me hagan nada en el coche y donde voy es lejos es un sitio que no está muy apartado y no quiero porque sé que voy a tener cuando llegue allí voy a tener problemas ah no te preocupes pasaporte ah no no paspo digo ah no paspo pide un coche patrulla porque venía en moto pide un coche patrulla que vamos para la comisaría no 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 problema no problema no problema se bajaron del taxi estaban en el centro de San Pedro Alcántara se bajaron y se fueron andando para la parada yo avisa yo no tenía radio pero avisa a un compañero y digo oye tú que tienes radio avisa por la radio que van cuatro para arriba problemático que los acabo de soltar yo aquí en la entrada de San Pedro Alcántara ah no te preocupes yo aviso y nadie los carga y nadie los carga hasta que no se relajen se peguen allí una hora esperando y vean taxi de salir y que nadie los quiere coger vean tú como ya se calman se suben al taxi van calladitos y tiran es igual que yo también en las puertas de la discoteca no ni una carrera he cogido yo en una puerta de la discoteca allí en Puerto Banu a partir de cierta hora lo que te sale ya es la morralla la morralla gente ya colocada perdida ya pasa y a esa hora ya cuántas cajas hay hechas tanto vámonos que vas a salir ganando porque después problemas vomitonas en el coche y problemas mejor hacer dinero a buena hora y después cuando ya empieza toda la morralla a salir recoge los tiestos y para la casa algunas noches aguantado pero no tienes que aguantar carretes y carretones y los llevas y los dejas y cobras y te vas me tiraron también el dinero al suelo eran cuatro niñatos y me tiraron el dinero al suelo en moneda billete al suelo para que me bajara del coche y liarse allí conmigo me quedé en el coche allí parado y cuando ya los vi que se había niño me bajé y tuve que coger todas las monedas y los billetes que habían tirado recogerlo todo e irme cantando bajito en el taxi es para escribir un libro también he llevado gente maravillosa gente super agradable y tengo más bueno que contar que malo pero bueno 15 minutos dando la chapa aquí contando mi vida el conway vamos a adelantar el ascensio lo he tenido que cortar porque este viene más largo el rígido ese viene más largo que yo más largo que yo más largo que el camión que yo llevo bueno gopro para grabación bueno pues vamos a entrar en la uno shishimi estamos aquí he arreglado esto todavía no va a 6 sasimi peligro viento lateral muy bien ya llevo rato en el viento lateral bueno pues otra vez estamos subiendo por la uno para Burgos 3 horas y 7 minutos tenemos vamos a ver como se nos da mbc nuevecita la bmw vamos a ver Bueno, a Quintana Paya A Quintana Paya Tenemos 229 kilómetros La prima dice Que vamos a tardar 2 horas 34 minutos El Tom Tom dice Que tenemos los mismos kilómetros Y vamos a tardar 2 horas 33 minutos Un minuto menos Eso me parece más razonable Que tengan eso Tiempo con la diferencia Un minutillo, arriba, abajo Vale Y tenemos 3 horas 05, vale Yo veo factible llegar a Quintana Paya A Burgos Vamos a ver si La predicción de los dos GPS Da Pues después La subidita Nos venimos abajo Perdemos velocidad Y eso es Se pierde tiempo Y ya sabéis Vamos a ver si Los guantazos que mete el aire Aquí tenemos el mítico Circuito del Jarama Oiga Ahí va la hormigonera Va a batir vueltas rápidas Si no Vamos a ver si Teционó Si Podem Sin Ah Peña 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dale impresión? Ya lo veremos ahora Cuando empecemos a subir la sierra Ya lo veremos ahora Ya lo veremos ahora Ya queda menos Ya lo veremos ahora Ya lo veremos ahora Ya lo veremos ahora 8 minutitos Ahora cortaremos cuando llovemos bien El solito se pone en modo vela Porque sabe que viene una bajadita GoPro para grabación Pues señores, está nevando Temperatura un gradito Ha bajado ya Y un poquito más atrás Era chispeada, ¿no? Lo que pasa es que con la temperatura que hay Se cuaja Pero cuando cae el cristal Se hace agua Pero vamos, que veo yo Veo los copos, vamos Vosotros a lo mejor no lo apreciáis Pero yo lo estoy viendo Una chufla de aire Una chufla de aire De hecho está la sierra nevada Y tan blanquecino Eso no es agua Eso es nieve Eh, 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 eh Quieto, quieto, quieto Quieto mueve el aire, tío vamos que no está chuflando nada el aire aquí madre mía menos mal quedamos bien cargaditos todo eso que está cayendo es nieve no 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 Gracias por ver el video Todo eso es nieve lo que está cayendo Nevando, vamos Pero no tiene problema No he visto ningún cartel luminoso Que ponga puertos cerrados Carreteras cerradas A pesados, a vehículos pesados No he visto nada Vamos Que quiero venir a ver Ha subido de nuevo a 2 grados La temperatura exterior Aquí nos pesa el culito Y nos vamos a venir abajo Venga, a ver si pasa el coche Porque estoy viendo que Me va a hacer de pararme Venga, vamos, vamos, vamos El helicóptero del Suma 112 Polaco, en Málaga había Otro día una furgoneta de esta Allí en el Carrefour Al lado de mi casa Hasta donde llegan esta gente Con la furgoneta Domínguez Olmedo 480 Tiro, 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 tiro Venga, vamos 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 Me tiene que echar a derecha Porque Viene un bolbito detrás Un portacontenedores Más ligerito que nosotros Harto todos los días De cuando voy por aquí Por España De hacer la rafaguita Para que sepan Que ya se pueden echar a derecha Nadie devuelve Nadie Muy poquito Contado Ya están los copos otra vez GoPro para grabación Bum, 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 bum Máquinas en tratamiento invernal. Máquinas en tratamiento. A ver se ven más copillos. Bueno, el puerto lo tenemos ya a 18 km. Máquinas en tratamiento. 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 1.000 metros de altitud 1.000 metros de altitud vamos a aguantar se va a incorporar este por la derecha pero es que viene por la izquierda uno viene uno por la izquierda es un polaco es igual que sea español, polaco, lo que sea pero es que no es plan de echarse a la izquierda para cortarle toda la subida mientras que el que se está incorporando puede levantar un poquito el pie que era un hacerle una jugada que no vea venía todo lanzado para arriba nieve nieve no se vea Aprieta, aprieta ahí. A ver si la estoy viviendo, ¿no? Me imagino. Me imagino. Me imagino. GoPro para grabación. Bueno, estamos a 4 kilómetros del puerto y otra vez empiezan a caer copitos. Hemos ganado un poquito de velocidad, pero ahora viene otro rampón bueno. Al 6%. Hay algunos neverillos por ahí en la loma, pero... Somos Sierga. 1.300 metros. Más, 2.300 metros. Son. Hacia. 0 grados de temperatura son las 3 y 4 minutos nos quedan 2 horas 17 y según la prima 163 kilómetros a Quintana Paya 1 hora 58 vamos bien ya os digo yo que se pierde mucho tiempo en el puerto y eso con las subidas pues hay unas pocas subidas más por ahí que también vamos a caer en mucha velocidad pero vamos con un margen de tiempo unos 20 minutos tenemos ahí de margen que podemos llegar hasta incluso perder hasta las quitanieves preparadas por todos lados estas caras de aquí se tienen más nieve las caras que dan para el norte viene el aire para abajo se le acumula más nieve ahí y 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 Hemos puesto el warning porque hemos caído a 49, aquí la velocidad máxima es 80 pero bueno, mejor ponerlo y advertir de que vamos lentito que puede venir uno mirando la nevada y boom, son pobres 1.444 metros de altitud, puerto de Somosierra 1.444 metros, ahí va un patinte bueno control de velocidad en descenso lo tenemos a 80 esta bajada con los kilos que llevamos como no empieza a retenerlo antes de tiempo lo hemos puesto a 80 y el solo se, es que los kilos a 85 vaya en la mitad de la zona azul, ahí está con la retención del motor, la máxima zona de potencia y retención del motor vea, ha conseguido rebajar la velocidad 82, 81, 82, así vamos bien dejemos de ir, después pasa algo y para frenar esto en la bajada decía un viejo de la ruta ¿no? que los puertos se bajan a la misma velocidad que se sube por favor hombre hoy en día con las máquinas que hay pues después de permitir lujo bajón pero claro imaginaos con casi las 40 toneladas que llevamos dejarte de caer por aquí a 90 como viene de la izquierda y que en ese momento te reviento una rueda o algo a mí me pasó en París, en una bajada y dejándolo de ir me dicen ¡pum! la rueda de aquella derecha menudo susto en el Instagram tenéis la foto arroba porque era un tracker bueno, lo ponemos a 90 ya, aquí ya otra roseta se ha acumulado un poquito de nieve no es una cosa exagerada pero algo ha caído eso es agua que después se fundirá para el subsuelo viabilidad invernal, parking abierto estaría bueno que lo tuvieran cerrado que ha llegado una levada y no se puede ir a unos refugiados aquí boleta aquí jaz Vamos a ver Un puñado de quitanieve aparcado ya Venta Juan y Llena Un puñado de quitanieve aparcado ya Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? GoPro para grabación Vuelve a nevar otra vez Esta vez los copitos son más grandes Pero por aquí no cuaja Por aquí no cuaja Todo lo que viene por ahí Todo eso va a seguir nevando ahí la sierra Esta noche, pero tú ¿Cómo se va a poner eso de nieve? No ¡Oh! GoPro para grabación Bueno, pues ahora sí que está Ya se pega al cristal Temperatura a un gradito Y esto ya sí se pega al cristal Estamos a 83 kilómetros de Quintana Paya Ya suena y todo Y en el suelo ya Ya se cuaja No, no se cuaja, vamos Empieza a ver las cortinas de De moverse los copos por el suelo Está nevando bien Me ha saltado el aviso de la aplicación Del tiempo por nieve Con miel de Izan Ahí hemos hecho noche más de una vez ya ¡Gracias! ¡Gracias! 29 a Lerma, 66 a Burgo. Un 918, no lo recuerdo, eso es Bazofia. Un 8, no lo recuerdo. Cero registro ahora, ya ha aflojado un poquito. Bueno, GoPro para, bueno pues estamos llegando aquí a Burgo y como veis a Recia, un poquito de mala nieve y por allí no veas. Estamos a 19 kilómetros de Quintana Payas. Menos un grado, marca el cártel que hay ahí de la propaganda del McDonald's. Esta noche va a ser fresquito por aquí ya. No me he traído el nórdico de pluma más la manta y el gorrito, el nene no pasa frío. Y la calefacción a 22 graditos, el nene no pasa frío. Y la calefacción a 22 grados, el nene no pasa frío. Se han tirado como lobo ahí. Vamos, 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 nene. Vamos, nene. No te me quedes. Vamos. Ti, 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 ti. Vamos. Ahí a la izquierda está Burgos, ciudad. Ahí ya empieza a recuperarse un poquito. La cuestecilla esa parece que no, pero el último es un 520, ¿eh? Y lo estábamos cogiendo. Que el último tramillo ese de la cuesta ahí se atraganta como lleves kilos, ¿eh? Le entra ahí un mal cuerpo. Ja, 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 ja. Estoy mirando por el espejo controlando al de atrás que le deje la distancia suficiente para poder meterme yo a la derecha sin afeitar a nadie. Mira los neverillos que de ahí creo hay. Y en los techos de los tejados también se ve un poquito acumulado. No mucho. Ay. 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 ¡Suscríbete! 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 Claro, claro, es que te tiras a manta para abajo para cortarme el paso, ¿qué quieres que te haga? antes de antes de entoparme yo te entopas tú que alguno está dejando uno de caer y ese de acá de todavía mi amigo una cosa es como trae el morro ese de nieve venga yo me he topado ya a 90 y voy a frenar para que tire pero tampoco no, no quiere parece que no quiere va largo va a larguete, no le hace falta no le hace falta dejarse caer oye como va este puede ser a la derecha lmr grafitos barco bueno ya veo la banderola ahí y a 32 tenemos el de Briviesca pero el de Briviesca es muy chico y caben pocos camiones me voy a quedar en el, aquí en el en el de Quintana Paya y no, no, no y no, no algunos camiones traen un un placón de nieve acumulado alante que no veas ese también el portacoche ese también lmr en la subidita en la subidita pierdo yo en la subidita pierdo yo el puntito que llevo ganado lo pierdo en la subidita en llano el punto que le saco este al portugués qué quiere churras o me quitado delicado el señor del x5 o en aguita de tú que lleva el volvo pegado al culo aquí algunos se creen que la carretera es para yo solo si hubiera yo seguido en llano podría haberlo adelantado pero viendo la distancia que estoy ya de quintana playa y la subida y demás digo no para atrás vamos a traer vamos a tirar otro está vamos para adelante y siempre me pasa igual ¿veis? ahora ¿veis como lo estoy alcanzando? si le puedo quitar 25 kilómetros más se los quito si vamos a llegar vamos a llegar Madre mía Nos vamos a rectificar La decisión tomada Nos vamos a apalancar aquí Le vamos a pedir disculpas al que hemos adelantado ¿Qué pasa aquí? Ah, que no se puede pisar eso porque está un poco goto Pues cogemos por aquí Aquí no vamos a agregar el otro No me voy a meter ni Los aparcamientos Aquí me voy a quedar Bueno pues Nada Uy Hogares España Castilla y León Están bien guardados Pues nada Mañana más Y mejor Hemos llegado a Quintana Paya Que era En Briviesca es que es más pequeño Y meterme allí ahora Y llegar Y a lo mejor hay Hay diez plazas Que sí Después están los aparcamientos de coche Que te pueden meter Pero están los discos prohibidos ¿Vale? Y te metes ahora Llega la Guardia Civil Todavía es de día Y te puedes Pues mejor nos quedamos aquí Y estamos A 131 km De San Román De San Millán Eso no es nada Eso no es nada Mañana estamos allí Y los primeros para el lavallero Y después a repostar Y después a descargar Y después a cargar Y después a transitar Venga Hasta mañana